Este nuevo informe de la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas se produce en un momento crítico en la explosión de aplicaciones y servicios en línea. Apenas pasa un día ahora sin alguna nueva historia en los medios de comunicación sobre la violencia cibernética en contra de una niña o una mujer. El problema de la violencia en línea se ha convertido en una pandemia y las mujeres y las niñas son más a menudo víctimas. Nuestra investigación indica que 73% de las mujeres en la red ya han sufrido alguna forma de violencia en línea. Mi propia agencia, la UITE, se basa en Europa, donde nuestra investigación indica que el 18% de las mujeres han sufrido una forma de violencia grave en el Internet desde los 15 años de edad. Esto es un número importante que corresponde a cerca de 9 millones de mujeres. En este informe, se propone que la inacción y la incapacidad para abordar la violencia cibernética podría limitar de forma significativa el uso de servicios de banda ancha por las niñas y mujeres en todo el mundo. La red es un recurso increíble para empoderar las mujeres y hay que asegurarse de que el mayor número posible de las niñas y las mujeres pueden beneficiarse de las increíbles posibilidades que ofrece.